Ahí tenemos Abule Abule pescando No sabemos lo que es, pero está bonito Ahí es, cabrón Hoy comemos pescado en casa Ah, todavía, cabrón, está nadando Está nadando, está nadando Si, si coges profundidad, se mete para adentro Si, si, no, deja que se mete Estamos navegando hacia Fajardo Eso hay Isleta Marina Y ahí tenemos a Cornelio Radas Mira y vos, está, está pegando el cabrón Sácate el cuchillo para ti No, qué cuchillito Tenemos ahí un bichero Un bichero Un bichero Un bichero